Hola gente bonita, aquí Rosalén que espera que hayáis pasado una Navidad, bueno, lo mejor posible dentro de lo que cabe este año. Yo si tengo que desear algo, evidentemente quiero que la salud vaya por delante y que haya pues vacuna, remedios para que esto se frene y por fin podamos volver a subirnos a los escenarios y cantar que nos hace mucha falta la música. Y por aquí os dejo el recordatorio de nuestro paso por Abierto hasta las 2, donde estuvimos hablando de El árbol y el bosque. Espero que lo disfrutéis. ¡Chao!